Y a primeras horas de este martes comenzaba la novena edición del Campus Party. Más de 5.500 personas han encendido sus ordenadores en la mayor cita de internautas del mundo. Pueden navegar a una velocidad más alta de lo habitual y conocer lo último en diseño, robótica o astronomía. Aunque han venido preparados por si el cansancio aparece, pocos pasan la noche durmiendo, prefieren navegar. El aliciente es hacerlo a una velocidad de 1,8 GB, cuando en nuestro país la media no llega a 1. Es increíble respecto a lo que solemos usar en casa, igual unas 220 km rápido, se nos da realmente sonoro. Nunca se ha visto en ningún tipo de eventos, estamos hablando hasta de eventos como las elecciones, como una declaración de la renta. Nunca han tenido ese 15% de ancho de banda, todo el país lo van a disfrutar, solo 5.500 participantes. Así que la conexión y la velocidad de la red es impresionante. Dicen que es la mayor reunión de internautas del mundo y se han dado cita por un noveno año consecutivo. Lo que comenzó como un encuentro de aficionados de Benalmádena. Se está convirtiendo en un acontecimiento en el que participan más de 5.500 personas de toda España y del extranjero. Experiencia, amigos. Anoche por ejemplo hemos hecho un montón de amigos que no conocíamos. Hay gente que viene de toda España y ha compartido un poco experiencias, conocimientos y eso. El lema es Unimos Talento, Creamos Futuro, para un amplio programa dedicado a áreas como la robótica o el diseño publicitario. Las competiciones de videojuegos atraen a numeroso público, pero también se puede disfrutar de la astronomía o de la música digital.